Luego de meses de encierro debido a la llegada de la COVID-19, muchas personas todavía no se acostumbran a la nueva normalidad y siguen teniendo miedo a salir de casa. Algunos de ellos incluso tienen fobia a salir de sus casas por el miedo a contagiarse. Expertos señalan que a quienes les resulte difícil volver a la calle tendrán que hacerlo de manera progresiva, ya que estas personas tienen miedo a enfermarse o contagiar a sus seres queridos. La única manera de superarlo es poco a poco, explican los psicólogos, porque cuando te expones a una situación que no te gusta, como el salir a la calle tras varios meses de permanecer en casa, la única manera de superarlo será primero saliendo a la esquina, luego al súper, luego al trabajo, hasta lograr hacer todas las actividades que realizabas antes de la pandemia. Estas personas también deben normalizar todos sus sentimientos de angustia y miedo, así como entender sus emociones y reacciones. Además, pueden hablar de lo que les pasa con familiares y amigos, así como pedir ayuda clínica si es necesario. No obstante, como la COVID-19 es un temor a algo real, las recomendaciones dependen de la situación de cada persona. Lo más importante es enfocarse en el presente en la medida de lo posible y, si es necesario, limitar la información a la que estamos expuestos, pues eso podría intensificar la ansiedad.